Hola compañeras de Monje Kipper, hola Jennifer, ¿cómo vas? Bien, hola mamá ¿Qué tal la experiencia? Salúdala Super Mamá, qué rico, la quiero mucho, amor, te amo, te amo Espero que te haya gustado, amor, te amo Qué bueno Muy bien ¿Cómo está la experiencia? Bien, delicioso, super frío, hay que volverla a hacer Bueno, despídete la cámara Chao, adiós, vamos a aterrizar Chao